A diferencia de ustedes tres, no le voy a hacer un homenaje a Pia Córdoba, que en lo que estoy de acuerdo con ustedes fue una figura importante en Colombia, defendió unas causas importantes y se acercó a uno de los regímenes más terribles, más antiliberales, más totalitarios, más patriarcales además que hemos visto en América Latina, que es la dictadura de Venezuela. Era amiga de los guerrilleros de las FARC, era mediadora en secuestros, hizo un papel importante, pero ahora hay señalamientos por parte de secuestrados que dicen que para ayudar a la opinión pública de las FARC, también pudo haber sugerido que se demoraran liberaciones. O sea, lo que hacía con la mano, lo borraba con el codo, pero creo que el capítulo de su complicidad con un régimen, con una dictadura, con una guerrilla de asesinos y de secuestradores, sí deja mucho que preguntarse a la hora para hacer estos homenajes.